La comunidad terapéutica es el nuevo ser, se le dio el nombre de nuevo ser, donde se fijan políticas voluntarias, donde los internos acceden al proceso de tratamiento voluntariamente, donde internos que están consumidos en el flagelo de la droga aceptan este proceso de tratamiento, donde tienen que pasar por una pre-comunidad, donde dentro ya de comunidad pasan por unos procesos de resocialización, donde aceptan como tal la problemática, porque usted sabe que el consumidor de sustancias psicoactivas siempre va a ser consumidor, pasa lo mismo que en el problema del alcoholismo, se someten a un proceso de desintoxicación con calistemia, con las redes de apoyo, Nosotros pues gracias a Dios contamos con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT, donde tenemos profesionales en formación, contamos con apoyo de la red Salud, que está implementando una zona franca en este establecimiento, con la implementación de dos dispositivos, esos dos dispositivos van dirigidos a la población privada de la libertad, que está inmersa en el consumo, en estos momentos pues se encuentran realizando un tamizaje, y ese tamizaje arroja unos factores de riesgo como tal, para poder por parte de la oficina de atención y tratamiento, que los internos como tal acepten la problemática, y se puedan vincular a estos procesos de comunidad terapéutica. ¿Cuántos internos en estos momentos están en este proceso aquí en el interior de la cárcel? En este proceso están 28, en comunidad terapéutica hay 28 privados de la libertad, que aceptaron y dieron un paso para salir de las drogas. ¿Ninguno ha desertado alrededor de estas semanas que han venido trabajando en este proceso? Pues hasta el momento no, hasta el momento pues están aceptando las normas, están aceptando la parte de convivencia, ya ven su modo vivendi, pues se puede decir así, la forma como viven en un patio común, donde hay flagelo de drogadicción, a comparación de las condiciones humanas que se brindan en este, y la ayuda terapéutica que se les brinda, pues hasta el momento no hemos tenido ninguna deserción. Teniente, en el tema de lo que es el manejo de la ansiedad de estas personas, obviamente que vienen de consumir estupefacientes y demás, ¿cómo se trabaja esto alrededor de la convivencia? Estuvimos allí haciendo el recorrido por este complejo donde están ellos, ¿cómo manejan incluso hasta la disciplina? porque la forma como saludan, como están sentados, como quizás se disponen a atender a sus tutores y demás, ¿cómo lo manejan? Pues los internos ya han aceptado unas normas de convivencia, la situación es mantenerlos ocupados todo el día, hay un horario de actividades, ellos en el momento no tienen espacio libre para el ocio, con eso contamos nosotros con profesionales de apoyo para poder brindar ese tratamiento intensivo. No es fácil, no es fácil porque de todas maneras no contamos con los profesionales necesarios que se requieren en una comunidad terapéutica para poder tener una constante en atención a los privados de la libertad, pero ahí hemos hecho todo el esfuerzo, los procesos de ansiedad son normales, son normales una persona después de que está en un proceso de desintoxicación, de no aceptación y no consumo, porque es una eliminación del consumo radical, tanto de cigarrillo como de sustancias psicoactivas, pues no es fácil para el privado de la libertad dejar estas situaciones que tenía en su vida, pero lo hemos superado, sí, se han presentado situaciones de que psicomatizan cantidad de enfermedades que me duele la cabeza, entonces ahí viene la intervención también del área de sanidad porque la psicomatización de enfermedades sí se van a presentar, pero gracias a Dios pues contamos con la ayuda de la parte de sanidad para poder atender a estos privados de la libertad que psicomatizan esas enfermedades y se puede llegar a atender en su momento para poder bajar a esas ansiedades, porque los privados de la libertad son muy dependientes de la sección de sanidad, ¿sí? Entonces, y en especial estos internos que están pasando por un proceso de desintoxicación, un proceso de alejarse de las drogas, de cambiar un estilo de vida, de convertir esos estilos de vida en estilos de vida saludable, entonces a partir de los talleres, a partir de la capacitación que dan las profesionales de información de la UNAD, más la intervención que nosotros tenemos, pues ahí es donde se ve como efectividad en el proceso, porque como ustedes se pudieron dar cuenta, es un cambio de ambiente completamente, y es un cambio de ambiente fructífero para esta población que está viviendo allá. ¿Si hay apoyo de parte de los familiares de estos internos, teniendo en cuenta que es una población bastante joven los que va a acceder a este programa? Es muy difícil, pero no imposible. Dentro de los mismos procesos de comunidad, se trata de que la población depriva de la libertad, que están olvidados por su familia, poder nosotros a partir de la oficina de atención y tratamiento y el programa de comunidad terapéutica, poder tener acercamiento a las familias. Es difícil, porque muchos internos tienen unas historias de vida que es la problemática social colombiana, de falta de oportunidades, abandono, maltrato infantil, abusos, han cogido una carrera delictiva, ya lo toman, es como un empleo, y bregar a transformar conductas, es difícil, pero no es imposible. O sea, la meta es poder reintegrarlos a la sociedad, que surtan el proceso en comunidad terapéutica, y después llegar a enviarlos a un patio para que enfrenten una realidad sin drogas. ¿Sí? Voy con la misma inquietud, pero más allá, la sociedad que está afuera del establecimiento, el empresario, las instituciones, ¿sí colaboran con esa sociedad que está acá dentro de esa penitenciaria o no? Hay muchas empresas, y en este caso nosotros hemos hecho acercamiento, desde que yo asumí como tal la parte de coordinación de atención y tratamiento, el interés mío es velar por la parte de productividad frente al privado de la libertad, ¿cierto? Una mente ocupada es un problema menos. Contamos con dos empresas que han tenido la voluntad de colaborar, en este momento tenemos una empresa de Amala, que no va dirigido a los privados de la libertad de comunidad terapéutica, pero nos han ayudado en parte de ocupacional con las privadas de la libertad, con las mujeres. Ellas nos traen insumos acá, y ellos hacen las agendas que vende esta empresa, las fabrican, hacen los cuadernillos, y por eso, aparte de la redención que ellas tienen, aparte de la parte ocupacional que ellas se les asina, y aparte del proceso de tratamiento, porque son tres procesos que se llevan a la par. Ellas fabrican las agendas, y por ende, la misma empresa les cancela determinado dinero, que les ayuda, poco o mucho les ayuda para un sustento. Y entre tanto, la parte social de las instituciones públicas, ¿llega también? Las instituciones públicas, que llevan el lugar de las instituciones públicas, son los왔ivos públicos,